Con el alma bien dolida, así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras y yo se armo el fiestón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y estaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta le quedo extrañadita Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarita Ando bien a gusto como pa' rogarita La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarita Ando bien a gusto como pa' rogarita La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Música 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 No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Partir Música Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez Es para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Música Y ahí nos vemos Mi reina Cristian Nodal Música 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 Desde hace tiempo Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Ya no aguanto tanto trago He pensado a matar lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigo así voy pa'l carajo Y hoy olvidé lo que es el relajo No huevo pipa desde hace rato Botellas a medias no me quedaron Tomo un trago y otro trago Me da por poner tiquiada al matiñeo Y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho Cera de pecho Como huevos mirando pa'l techo Ya lo hecho, está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que descanse en paz aquí Tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo Mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena Que tú Que lo haga mejor que tú Que lo haga mejor que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bajé Tinder en mi celular Una que esté buena Y me ayudo a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca Yo pienso esta vez Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar Pero las taburras ya saben nadar ¡Viva! Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto para que le de ara Una que está buena Y me ayudo a olvidarla Hasta que aparezca Pienso en borracharme Al tequila duro quiero dar A mis penas yo las quiero dar Pero las tabura ya saben nadar Por favor que alguien me diga que se toma pa' las penas Cuando está recién herido y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Un día me amas, luego me odias y no quieres ver mi cara Estás de buenas y al ratito estás de malas No pasa nada porque también yo soy así Un día no me pelas, luego me celas y por todo me peleas Por una foto o un mensaje que me dejas Tú te imaginas casi toda una novela, también yo soy así Un día quieres terminar y al otro regresar Yo sé que eso no es normal Pero, pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan que nos valga Cristian Cristian No, dale Pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan que nos valga Mi amor tóxico del alma Mi amor tóxico del alma Y lo que digan que nos cueste convivir Yo también te extraño Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cual de todos hechas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cual de todos hechas más de menos? ¿A cual de todos hechas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Y los labios tú te muerdes Y los labios tú te muerdes Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del porqué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal Que me parezco el mismo de antes Es muy probable que me falta el orgullo Y salga a buscarte Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Y me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides el sol Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides el sol Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Que él no te trata bien A estas horas Porque estás tan sola Y no con él Pa' que sigues engañándote Si está claro que el idiota No te sabe ni querer Por lo que me cuentas No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Que te va a perder Que él no te complace Lo que no te hace Yo lo puedo hacer Tú sufriendo Si te falta Si te falta alguien Que él sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Por completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh, amigo No te va a faltar Amor Y si te falta Lo hacemos Si te falta alguien Si te falta alguien Que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien Que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Por completo Úsame y verás No te arrepentirás No te arrepentirás Conmigo No te va a faltar amor Y si te falta Lo hacemos No te arrepentirás No te arrepentirás Quisiera al menos Tener idea Una forma Una manera De arreglar Lo que pasó Que tarde Que tarde Abrí los ojos Me di cuenta No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás Te fallé Te fallé Y no quisiste Y no quisiste dirigirme Y no quisiste dirigirme La palabra No te arrepentirás Y las promesas Y las promesas De este amor No valen nada Con nada Puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo A mí me mata Lo perdí todo Por unas caricias Por unas caricias falsas Te fallé Y no quisiste dirigirme La palabra Tu mirada decía todo Y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso Fue el que destrozó Mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión Del grande amor Se terminaba Ay, 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 ay Vieras como vele Que me pregunten por ahí Que si como estado Ahora que terminamos Me da un chingo Ya viste y no se disimula Ay, 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 ay Vieras como vele En esos chismes que hay por ahí Que trae un nuevo gato Que anda bien contenta Yo trae un desmadre Y muchas ganas de pistear Ay, 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 ay Me duele tanto Y apagué con llanto No haber sido un santo Pero no te apiaras de mí Ay, 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 ay Me duele tanto Y ahora estoy cantando Mis penas contando A ver quién se apiada de mí Ay, 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 ay Ay, 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 dolor El enemigo ariacheño Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cristiana Noral Ay, 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 ay Me duele tanto Y apagué con llanto No haber sido un santo Pero no te apiadas de mí Ay, 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 ay Me duele tanto Y ahora estoy cantando Mis penas contando Pa' ver quién se apiada de mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si tan solo supiera Lo que causa en mi pecho Como quisiera Que estuviera en mi piel Solo de esa forma Comprendería lo que pienso Ha hecho de un sueño Nuestra realidad Y es que se quedan cortas Mis palabras y acciones Para demostrarle Que es mi amor de amores Y si usted fuera yo Solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto A hacer por usted Es tan fácil perderse En esa mirada Así como amarla Cada amanecer Si usted fuera yo Solo por unas horas Se daría cuenta Que siente mi piel Con esas caricias Con esa sonrisa Que por mantenerla No hay nada que no haré Si usted fuera yo Solo de esa forma Sabría lo que pesa El tiempo sin usted No hay otra manera Pa' que usted entendiera Esta obsesión Que ni yo logro entender Que ni yo logro entender Es tan fácil perderse Es tan fácil perderse En esa mirada Así como amarla Cada amanecer Cada amanecer Si usted fuera yo Solo por unas horas Se daría cuenta Se daría cuenta Que siente mi piel Con esas caricias Con esas caricias Con esa sonrisa Que por mantenerla No hay nada No hay nada que no haré Si usted fuera yo Solo de esa forma Sabría lo que pesa El tiempo sin usted No hay otra manera Pa' que usted entendiera Esta obsesión Que ni yo logro entender ... Música Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Música Me va a disculpar señora pero no recuerdo Música Y disculpenme el atrevimiento pero nada siento Música Música Dicen que sus besos fueron Con mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Música Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y disculpenme el atrevimiento pero nada siento Música 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 No necesito que me des explicaciones Si las razones, ya lo sé Tanto pedido en cuestiones de amores Que ni me sorprende perder otra vez Maldita suerte, amar a quien no se debe La mente es fuerte, pero el corazón no entiende Nada nuevo Entregarlo todo y perderlo en el intento Que me dejen siempre en el peor momento Para mí eso ya es muy mal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós y empezar de cero Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo Maldita suerte, amar a quien no se debe La mente es fuerte, pero el corazón no entiende Nada nuevo Entregarlo todo y perderlo en el intento Que me dejen siempre en el peor momento Para mí eso ya es muy mal Yo ya sé en qué va a acabar Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós y empezar de cero Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo No te vayas a asustar Iván No te vayas a asustar Ya lo sé, se está acercando el final de nuestro amor Sé que vas a llorar, sé que voy a llorar por tu adiós También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin deja y cicatrices Música 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 También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Música Dime Dime Si de verdad me crees capaz de hacerte daño Si de verdad me crees capaz de hacerte daño Sigues buscando alguna prueba de mi engaño Que justifique lo que estás imaginando Música Me estás matando cuando insinúas que mi piel hoy duele a otra Música Y de cualquier mensaje inventes una historia Que justifique que aún no te has vuelto loca Música Ojalá fuera cierto Que me volviera un hombre malo y mujeriego Música Y que tuvieras que rogarme por un beso Y me perdiera cada noche por ahí Música Ojalá fuera cierto Que amaneciera sin saber con quien despierta Música Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo y yo nunca he sido así Música Ojalá fuera cierto Pero no, yo solo tengo ojos pa' ti Ojalá fuera cierto Que me volviera un hombre malo y mujeriego Que me volviera un hombre malo y mujeriego Y que tuvieras que rogarme por un beso Y me perdiera cada noche por ahí Música Ojalá fuera cierto Que amaneciera sin saber con quien despierta Música Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo y yo nunca he sido así Música Ojalá fuera cierto Pero no, yo solo tengo ojos pa' ti Música Música Ay mi chula Si te vieras con los ojos que te veo En arreglarte no gastaras tanto tiempo Música Ay mi chula Si probaras con mis labios de tus besos Ya no salaras el labial que llevas puesto Ay mi chula La bella esa que te cargas no es normal Y aunque intentes no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay mi chula Que dichoso que yo te quería gustar Entre tantos que quería en mi lugar Muchas gracias Muchas gracias por esa oportunidad De ser mi chula nada más Música Ay mi chula La bella esa que te cargas no es normal Y aunque intentes no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay mi chula Ay mi chula Que dichoso que yo te quería gustar Entre tantos que quería en mi lugar Muchas gracias Muchas gracias por esa oportunidad De ser mi chula nada más De ser mi chula Eres la culpable de estas ganas De esta obsesión que nunca se acaba De mi locura por tu mirada Eres lo que faltaba, lo que esperaba La perfección en una mirada Eres la estrella que no se apaga Eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que oculto y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Y ahí le va mi reina Cristian Nodal Eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que oculto y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Ojalá y no te arrepientas Y tus palabras sostengas Y tus palabras sostengas Cuando todo ese orgullo Al fin te quite la venda Ojalá y que por las noches Tus mentiras y traiciones No te pesen y me llames Cuando quiero tus perdones Yo te entregué Yo te entregué todo mi amor Completamente y francamente Sé que estoy mejor sin ti Sinceramente Que te acompañe la suerte Y que olvides esas noches junto a mí Ojalá Ojalá que algún día llegues a amar Y que aprendas a valorar Cada detalle que te daba Ojalá que nada te haga regresar Pues a mi lado hay alguien más Que ha eliminado lo que siento Y te arrancaba de mi alma Y pensamiento Que no resientas mi rechazo Ojalá Yo te entregué todo mi amor Completamente y francamente Sé que estoy mejor sin ti Sinceramente Que te acompañe la suerte Y que olvides esas noches junto a mí Ojalá Que algún día llegues a amar Y que aprendas a valorar Cada detalle que te daba Ojalá Ojalá Que nada te haga regresar Pues a mi lado hay alguien más Que ha eliminado lo que siento Y te arrancaba de mi alma Y pensamiento Que no resientas mi rechazo Ojalá Y que me asusten Que lo que antes Me asusten Que le pido Que no resientas mi rechazo Y que no resientas mi rechazo Que no resientas mi rechazo Que no resientas mi rechazo Por orgullo quisiera no volver a mirarte Pero es bueno saber que hoy me quieres como antes Que mi amor es más grande que todos los besos Y que las caricias que otras manos te han hecho Por orgullo no puedo volver a aceptarte Pero sé que te amo como no amaba a nadie Te quisiera decir la verdad que te quiero Que sin ti ya no aguanto Por orgullo no puedo Por orgullo si puedo decir Que ya no te amo que te vayas de aquí Y que ya no te extraño que no te quiero ver Nunca más en la vida Por orgullo me puedo morir diciendo mentiras Porque en realidad que no todavía Hacerte el amor es mi fantasía Cantillero, sírvame lo más fuerte que tenga Que por orgullo no puedo estar con ella Por orgullo no puedo volver a aceptarte Pero sé que te amo como no amaba a nadie Te quisiera decir la verdad que te quiero Que sin ti ya no aguanto Por orgullo no puedo Por orgullo no puedo Por orgullo si puedo decir Que ya no te amo que te vayas de aquí Y que ya no te extraño que no te quiero ver Nunca más en la vida Por orgullo no puedo morir diciendo mentiras Porque en realidad que no todavía Hacerte el amor es mi fantasía Últimamente he estado recordándote Pensando en esos tiempos de ayer Y sé que es insano No le hace bien el corazón Entre botellas y cigarros Me fue la esperanza de que un día Vas a volver He escuchado comentarios Que no es mi bien Si mi amor Y esta noche es algo pa' olvidar O si no solo pa' encontrarte Y que la magia vuelva a pasar O si no solo pa' emborracharme Cualquiera de las dos me servirá Total no pierdo nada en intentar Y esta noche es algo pa' olvidar O si no pa' recuperarte Si me niegas la oportunidad Aprovecho para emborracharme Las dos son buena excusa al final Con tal de no quedarme aquí a pensar Con quien estás Con quien estás Y esta noche es algo pa' olvidar O si no solo pa' olvidar O si no solo pa' encontrarte O si no solo pa' encontrarte Y que la magia vuelva a pasar O si no solo pa' emborracharme Cualquiera de las dos me servirá Total no pierdo nada en intentar Y esta noche es algo pa' olvidar O si no solo pa' recuperarte O si no para recuperarte Si me niegas la oportunidad Aprovecho para emborracharme Las dos son buena excusa al final Con tal de no quedarme aquí a pensar ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? No te ha dolido en ganarme Dime ¿Se siente bien ser infiel? Te pregunto ¿Cuándo dejé de gustarte? Si hasta ayer me besaste Y te sentías muy bien ¿Qué te faltó de mi parte? Pa' no volver a caer 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 Esto que siento es curable Pero para borrarte No sé cuánto hay que beber Ay, el dolor Con el licor Rompe en mi corazón Y salen lágrimas de mí Llenas de odio y rencor Por mi culpa yo sufrí Por haberte amado así ¿Quién me mandó esta vez ¿Quién me mandó esta vez A enamorarme? Ay, el dolor Con el licor Rompe en mi corazón Para un poco de latir Que me siento a morir Por mi culpa yo sufrí Para haber creído en ti ¿Quién me mandó esta vez A enamorarme así? Ay, el dolor Ay, el dolor Con el licor Rompe en mi corazón Y salen lágrimas de mí Llenas de odio y rencor Por mi culpa yo sufrí Por haberte amado así ¿Quién me mandó esta vez? A enamorarme Ay, el dolor Con el licor Rompe en mi corazón Para un poco de latir Que me siento a morir Por mi culpa yo sufrí Por haber creído en ti ¿Quién me mandó esta vez A enamorarme así? Oh, 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 oh Ya es definitivo No vuelvo contigo otra vez Ya lloré demasiado Y con el trago me he desahogado Pero ahora, hoy hundido en el licor Me has condenado Pero ya es definitivo No vuelves a tenerme a tus pies Me cansé Me has engañado Y así no vamos a llegar a ningún lado Hoy le doy punto final a esta historia Que un día comenzó No, no volveré Juro por esta Que no te rodearé Aunque es verdad Me equivoqué Y creo que me hace la cuenta Ya había armado un futuro Bien bonito pa' los dos Pero no me equivoqué Juro por esta Que no perdonaré Ningún error Yo no he nacido Al amor ya me di cuenta Pero ni que fuera idiota Para mendidarte amor Pero ya es definitivo No vuelves a tenerme a tus pies Me cansé Me cansé Me has engañado Y así no vamos a llegar a ningún lado Hoy le doy punto final a esta historia Que un día comenzó No, no volveré Juro por esta Que no te rodearé Aunque es verdad Me equivoqué Y creo que me hace la cuenta Ya había armado un futuro Bien bonito pa' los dos Pero no me equivoqué Juro por esta Que no perdonaré Ningún error Yo no he nacido Al amor ya me di cuenta Pero ni que fuera idiota Para mendigarte amor Para mendigarte amor Para mendigarte amor No, no, no... No, no No, no... No, no, no... No es algo que te rodearé No, no, no... Sé lo que te rodearé Dejé de darte rosas, no por falta de cariño Es que me di cuenta que después de días se empezaban a marchitar Y no quería que pensaras que nos pasaría lo mismo Nuestro amor es diferente aunque diga la gente que esto no puede durar Te ganaron las dudas y ahora amenazas con que te vas a ir Y me dices palabras que sé que no quieres decir No vuelvas a pedirme que te olvide No calles a tu corazón cuando tu cuerpo exige lo contrario Lo que ocultan tus labios me lo gritan tu piel No vuelvas a pedirme que te olvide No trates de engañar y te sabes bien que es imburable lo que sientes Creo que no estás consciente que me puedes perder Y como quieres que nos olvidemos Si nos quedamos con cuentas pendientes Cuidado con lo que me estás pidiendo Que si te olvido lo hago para siempre Cristian No vuelvas a pedirme que te olvide No trates de engañar y te sabes bien que es imburable lo que sientes No vuelvas a pedirme que te olvide No trates de engañar y te sabes bien que es imburable lo que sientes Creo que no estás consciente que me puedes perder Y como quieres que nos olvidemos Si nos quedamos con cuentas pendientes Cuidado con lo que me estás pidiendo Que si te olvido lo hago para siempre Quedamos con lo que me estás pidiendo Quedore Skye Encerro Encerro No sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No me pidas cosas que no sé Yo no sé No sé a dónde vamos a parar Que eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos todos tú y yo Todo lo que eres es lo que soy, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido No debemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad Oh, yo no sé Yo no sé mañana ¿Qué voy a hacer? Yo no sé mañana Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé mañana Yo no sé mañana Y ahora resulta que te mueres por volver Y me aseguras que has cambiado y te arrepientes de De haber causado tanto daño aquí en mi corazón Y no haber valorado todo lo que te daba mi amor No te preocupes que no te guardo rencor El pasado es pasado y tú fuiste una gran lección Pero con la pena hoy te informo que pa' ti ya no hay amor Y es que sé que es mentira Tus planes no salieron como esperabas Por eso es que a mí tú vienes de rodillas y para tu mala suerte Ya conozco tus mil caras Y es que sé que es mentira Tus palabras pa' mí ya no valen nada Y ese llanto solo refleja el descaro de intentar de nuevo El burlarte aquí en mi cara Es mentira, ya lo tengo comprobado Yo sé que no vales nada No te preocupes que no te guardo rencor El pasado es pasado y tú fuiste una gran lección Pero con la pena hoy te informo que pa' ti ya no hay amor Y es que sé que es mentira Tus planes no salieron como esperabas Por eso es que a mí tú vienes de rodillas y para tu mala suerte Ya conozco tus mil caras Y es que sé que es mentira Tus palabras pa' mí ya no valen nada Y ese llanto solo refleja el descaro de intentar de nuevo El burlarte aquí en mi cara Es mentira, ya lo tengo comprobado Yo sé que no vales nada Yo sé que no valen nada Yo sé que no valen nada Si me encontraste la felicidad, no es casualidad Buscarme en alguien más, eso no te va a funcionar, eso no lo va Leíste que olvidar lo nuestro te iba a resultar Y solo conseguiste llanto en brazos de alguien más y no más ¿A quién quieres engañar? Si los dos sabemos la verdad ¿A qué vienes y vas? Te lo aseguro, esa no es la manera para olvidar Para olvidarme y empezar de cero, ponle una cruz a todos los recuerdos No tiene caso que sigas llorando por aquel amor, si ya está vuelto Para olvidarme y cerrar la herida, ya no me busques en cualquier esquina Te haces más daño con tu mismo engaño de que ya encontraste el amor de tu vida Para olvidarme y empezar de cero, ponle una cruz a todos los recuerdos No tiene caso que sigas llorando por aquel amor, si ya está vuelto Para olvidarme y empezar de cero, ponle una cruz a todos los recuerdos Para olvidarme y empezar de cero, ponle una cruz a todos los recuerdos No hay remedio Que ya no vas a volver Se me ocurren unas cosas Quizás debas de saber No será fácil Olvidarme como crees Me equivocas cuando dices Que me vas a superar Pues mis besos no se borran Ni aunque te den diez mil más Se te olvidaba Que eres mía y nadie más Y aunque ahora estés con él Estoy seguro Que me vas a recordar Y ojalá que se sepa el camino Para encender tu piel Que te dé de besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa Cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto Que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro Que si se parece a mí Vas a querer regresar Y ojalá que se sepa el camino Para encender tu piel Que te dé de besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa Cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto Que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro Que si se parece a mí Vas a querer regresar Que se parece a mí Se me olvidaba decirte que te amo Que te quiero como a nadie yo he querido Sin tus caricias yo me siento mal herido Y sin tus besos y sin ti no sé vivir Te quiero mucho y sé que soy correspondido Y eso me hace mucho, mucho, muy feliz Si yo supiera que tú nunca me has querido Que la tristeza me pudiera yo morir Te quiero, me quieres, te adoro y me adoras vida mía Mi cuerpo, mi vida y mi alma son de ti La dicha, la paz, la felicidad, mi vida Yo no entendía hasta que te conocí No entendía hasta que te conocí Te quiero, me quieres, te adoro y me adoras vida mía Mi cuerpo, mi vida y mi alma son de ti La dicha, la paz, la felicidad, mi vida Yo no entendía hasta que te conocí Yo no entendía hasta que te conocí Que me ador bowl Y yo no entendía hasta que te conocí Te quiero, me works, me antepad Y como abraza el frío, ya estás hundida en la soledad. Ahora que se secó mi llanto, ahora ves el encanto de aquel amor que yo te quise dar. Ahora es más tarde que nunca, no es mi culpa, ya me marcha atrás. Ahora se sorprende mi alma, no siente nada al ver lo que espero. Y es que el que vuelvas, no me causa ilusión. Ahora comprendo ya, por qué no pudo funcionar. Por qué me dolió tanto amar, y por qué esto llegó a su final. Ahora no queda más, que solamente recordar. Momentos que no volverán, ahora claro todo está. Ahora comprendo ya, por qué no pudo funcionar. Por qué me dolió tanto amar, y por qué esto llegó a su final. Ahora no queda más, que solamente recordar. Momentos que no volverán, ahora claro todo está. Momentos que no volverán, ya está en Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito y alarguemos el destino Porque este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Nos falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito y alarguemos el destino Porque este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Yo sé que no deberé estar llamando a ti Yo sé que no deberé estar llamando otra vez Pero he tomado tanto que ni pensé Y aunque no contestas cero igual te diré Yo sé que a estas alturas no me quieres ni ver Y ya yo siento que te voy a perder La situación está matándome Perdóname me equivoqué Deja de actuar como que ya no me conoces Si en tu cama yo pasé más de mil noches Perdóname no sé qué hacer Me arrepiento y me avergüenza en mis errores Solo vuelve que no aguanto el mal de amores Perdóname, perdóname Yo sé que a estas alturas no me quieres ni ver Y ya yo siento que te voy a perder La situación está matándome Perdóname, me equivoqué Deja de actuar como que ya no me conoces Si en tu cama yo pasé más de mil noches Perdóname, no sé qué hacer Me arrepiento y me avergüenza en mis errores Solo vuelve que no aguanto el mal de amores Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Ay, 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 vieras como vele que me pregunten por ahí Que si como he estado, ahora que terminamos, me da un chingo de aguita y no se disimularé Ay, 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 vieras como vele en esos chinos que hay por ahí Que trae nuevo gato, que anda bien contenta, yo traigo un desmarco y muchas ganas de pistear Ay, 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 me duele tanto Y apagué con llanto, no haber sido un santo, pero no te apiaras de mí Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando, mis penas contando, a ver quien se apiada de mí Ay, 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 dolor ¡Échale mi bariacheño! Ay, 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 cristiana Ay, 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 ay En mí, ay, ay, ay Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez, no hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas Pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Si yo se arma un testón Ya me siento mejor Y me di cuenta Que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pena Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Me estaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta me quedo extraño ahorita Que pase la botella Que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar Ando bien a gusto Como para rogarte La neta en el soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé Mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta Y me di cuenta Que no te quería ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta me quedo extrañar ¿Qué pasa en la botella? ¿Qué hasta el fondo? ¿Por qué me dejaste? Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar Y te Ando bien a gusto Como para rogarte La neta en el soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Y al final de cuentas Una no es ninguna Departada 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 Ya no aguanto tanto trago He pensado más de lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigue así voy pa'l carajo Y hoy olvide lo que es el relajo No bebo pipa desde hace rato Botellas a medias no me quedaron Toma un trago y otro un trago Me da por ponerte y queda más tiñejo Y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho Cera de pecho Como huevo mirando pa'l techo Ya lo hecho, está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que descanse en paz aquí Tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo Mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar Pero las cabronas ya saben nadar Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar Pero las cabronas ya saben nadar Por favor que alguien me diga Que se tomaba las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y en el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Back away Un día me amás Luego me odias y no quieres ver mi cara Estás de buenas y al ratito estás de malas No pasa nada Porque también yo soy así Un día no me pelas Luego me celas y por todo me peleas Por una foto o un mensaje que me veas Tú te imaginas casi toda una novela También yo soy así También yo soy así Un día quieres terminar Y al otro regresar Yo sé que eso no es normal Pero, pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan que nos valga Cristian Cristian No, dale Pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan que nos valga Mi amor tóxico del alma Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos de los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Si tú solita fuiste directamente Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitan mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides el sol Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitan mil besos Y que este amor no es desechable Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides el sol Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Se ve que él no te trata bien A estas horas porque estás tan sola y no con él Pa' qué sigues engañándote Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta Que te va a perder Que él no te complace Lo que no te hace Yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo Conmigo No te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Para que tú ya lo dejes por completo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo No te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos No te va a faltar amor Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos, me di cuenta Yo lo tenía todo con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del grande amor se terminaba Te fallé Y las promesas de este amor Y las promesas de este amor no valen nada El último beso fue el que destrozó mi alma Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del grande amor se terminaba ¡Gracias!